Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, un día más, esta vez con los dos pandas ¡Me ha mordido! ¡Cuidado que muerde! ¡Me ha mordido, tío! ¡Madre mía, la novia de José! ¡Pero qué paliza le voy a dar! Ahora estás infectado. ¡Paliza, estoy con debilidad! Bueno, en fin. Bueno, estamos aquí con Landrin y con el Dr. Cell. Ven que te haga una cosa. ¿Qué me vas a hacer? No me puedes pegar. ¡Ay! Pica, pica, pica. Vale, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, ¿no veo como un montón de mierda en pantalla? ¿Más de normal? No sé. No sé, veo el mapa enorme, un montón de cosas. Bueno, no sé. ¿Cuál es el plan del día de hoy? Bueno, como veréis, Minero no está. Así que el plan del día de hoy... Vamos a dejar esto apartado un momento. Vamos a dejarlo todo así un poco por encima. El plan del día de hoy es fastidiarle el puente. Pero fastidiárselo de un modo constructivo y hermoso a su manera, ¿vale? Entonces, vamos a... La idea que se nos había ocurrido era poner un... Vamos a putear. Y ya está. No hago lo de con eso. Vamos a putear. Ya, pero, hombre. Podríamos rompérselo directamente, pero no. Lo que vamos a hacer es un cofre trampa que cuando lo abra... No lo va a abrir, ¿eh? Lo va a ver y va a decir... ¡Uy, esto no me fío! No lo va a abrir. Cuando lo abra... Se active TNT y se... Se levante el puente. No lo va a abrir, ¿eh? Yo creo que no lo va a abrir. Pero bueno. Así que, ¿cuál es la misión de hoy? Necesitamos TNT y para eso hace falta Creepers. Vale, si oís música clásica de fondo, no os preocupéis. Que me salta el copyright, ¿eh? Pero oís... ¿La oís o no? Qué miedo, me salta el copyright. Vale, pues ¿cómo lo hacemos para conseguir la TNT? Pero Beethoven tiene copyright. Eh, no, técnica... En realidad... Sí, no, en realidad... Cuando pasan 100 años de la muerte del compositor, o 200 o así, deja de haber copyright. En serio, en serio, en serio. Pobre sí. Pobre sí. Pues entonces, no tiene copyright. Hay un plazo de tiempo al partir del cual deja de haber copyright. Por un... Entonces Michael Jackson aún tiene copyright. Oye, dame un par de piedras. ¿Un par de qué? De piedras nada. De piedras, de piedras. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué es esto? Nos haría falta... Ya digo, nos haría falta... Nos haría falta pólvora. Pólvora, pistones y el pistón... Easy, easy. Has cogido a la persona indicada. Eso iba a despeciar. Easy. Sí, vamos a la mina. Buscamos una Dungeon y los matamos a todos. Sí, 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 sí. Vale. Es una gran idea. Venga, por ello. Voy a hacerme algo de equipación. No mucha. Si acaso son unos pantalones. Tenemos algo, pero... Para hacer equipación. Sí, lo he cogido, lo he cogido. Pero es que no hay nada, eh. O sea... Además... Eso es para... ¿Por qué he dicho pechero? Pechero. Eso es para ver. Me voy a hacer una pechera yo también. Hazte un pechero. En vez de un lechero, hazte un pechero. ¿Quién es pan? Toma pan. Toma pan. Que no, que yo tengo pan. Dame hierro. ¿Queda hierro? ¿Ha quedado hierro? Sí, ocho. Va a hacerme un hacho. Un hacho. Un hacha. Un hacha. Un hacha. Lo coge él. Suelta hierro. Un hachazo en la cara. Vale. Yo iría a buscar una mina natural. Porque esta de aquí está muy bien, pero... Vale. No, sí, sí, sí. Me parece bien. ¿Vamos a caminar un rato hacia el bosque o qué? Venga, chicos. ¡Ánimo! ¿Dónde estáis? Ah, pero habéis bajado abajo. No, no. Vení, vení, vení. Dentro de casa. Vamos a... Atención, vamos a usar el puente de Josema, eh. Madre mía. Toda la... No, yo... Me niego. Oye, oye, oye. Ríete, pero... El puente de Josema ha sido el modo. Sirve como trampa para pescados. Antes de venir aquí ya había dos. Y ahora hay otros dos. El puente... El puente de Josema sigue como trampa de pescados. Medio gozado. O sea, miras, aquí tiene toda la madera del universo. Ya, eso te había dicho. Mira lo que tiene aquí, o sea. ¿Has visto esto? Le voy a robar uno y luego lo coleccionaré como merchandising. Que será como colectivo de Josema. Pues hala. Por cierto, si oís ese... Y las manzanas, ¿quién las tiene? Yo tengo siete. Básame dos otras. Ese ruido del infierno que se oye de vez en cuando es una impresora 3D. Cortesía del panda macho. Le vi sorteará una cosa, pero bueno. No, o sea, la un... ¿Sorteará una cosa? Ya me planeas tú los sorteos. Poca vergüenza. Si hay que hablarlo. Sí, sobre todo por el envío. Vale, minas naturales. Minas naturales. Yo creo que eso no va a haber, ¿eh? Por aquí. Por aquí no va a haber nada, ¿eh? Yo creo que... Los pantanos no. Igual habría que ir para otra idea, tío. Mira, sí, sí, veo una. Se ve una en el mapa, ¿la veis? Una rabín. ¿La veis? Ah, sí, sí. Esa grieta que hay. Eh, un cocodrilo. Ay, que me muerde. Ay, que me muerde. Hay peces tirados. ¿Qué pasa? ¿Por qué llueven peces o algo? ¿Llueven peces o algo? ¿Hay peces tirados? Sí, llueven peces, dices. Sí, sí, yo veo peces por aquí. Tirados. ¿Están lloviendo peces? Entonces la trampa de Josema sigue siendo una mierda, ¿no? O sea, la trampa la... Mira, aquí hay un... Aquí está esto. ¿Y cojones? ¡Lo estoy mirando ahora! Es muy raro. ¡Hala! Ya tenemos salida. ¡Yuhuu! Espera, que no sé dónde estaba la grieta. Me he perdido. Mira el mapa. Este carbón es... Toma, cocodrilo, fuera, cocodrilo. ¡Cocodrilo, sacamos los! Vale, pues desde aquí... Bueno, la verdad que... Esto es pequeño, ¿eh? Ah, sí, pero ese juego ya terminó, ¿no? Eso era Hasbro. ¿Sabéis que mi profesor de economía fue... Por favor, mande un poco curiosa. Mi profesor de... ¿Eh? Mi profesor de... Dejemos de hablar a la vez, madre mía. Sí, por favor. A ver, primero, los pandas primero. Manden. ¿Qué? Oye. Mi profesor de economía, digo, del año pasado, Trabajó en Hasbro y fue un magnate. Un economista de estos que dirigen y tienen poder. Pues eso. ¿Cómo se trae? Pues saltando. ¡Ahí, grande! Saltando. Vaya. Es que no he cogido bloques, yo también. Trabajó en Hasbro. ¡Uy! Ahora. ¿Y lo dejamos? Aquí no hay nada, ¿no? No. Nada. No voy a tapar el agua. Nada, en plan... Es grieta, ¿eh? No quiero decir nada. Ya, es una grieta, pero... Pero nada más. Vamos a acabar y ya está. Vale. A ver, siendo tres... Mira, vamos a jugar un juego. Siempre quería hacer esto en una serie. Venid, 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 venid. A ver, venid. Mira, atentos, atentos, atentos. ¿Vale? A ver. Veníos aquí, veníos aquí. En esta... En la línea en la que estoy. Esta aquí. Vale, pica así. Así un poquito. Ya. ¿Vale? A ver. Ya, ya, ya. Suficiente, suficiente. Vale. Yo voy a picar... Bueno, en realidad suficiente... No. Voy a quitar esto también. Solo esto. Este pequeño cuadro. Este trozo cuadro. A ver si es mi teoría que es la eficiencia máxima. Vale. Yo voy a picar aquí. ¿Vale? Estos dos. Cel va a picar estos dos. Y Ana va a picar estos dos. Vale. De ese modo es la eficiencia máxima. Porque yo veo lo que hay en mi derecha. Derecha a izquierda. Cel ve lo que ha subido derecha a izquierda. Y Ana ve lo que ha subido derecha a izquierda. ¿Vale? Me parece correctísimo. Vale, pero más abajo, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos bajando. Hasta la capa 12 y tal. Y eso. Y solo nos veremos las caras cuando haya que quitar los dos bloques. Pero sí, es el sistema mayor eficiense. Y esto ha sido dos años y medio de ingeniería para llegar a esta conclusión. Anda, mira. Encontré un agujero. Ya podéis venir. Uy. Vení, 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 vení. Que hay mucho bicho. Venid a mí. A la mierda del plan. Venid a mí. Hay creepers y todo. Buah, que no exploten, que no exploten. Que no exploten, que no exploten, que no exploten. El creeper hay que matarlo sí o sí, ¿eh? Se ha arreglado. Escúchame. Ahora sí que petan. Ahora sí que petan. Se ha arreglado. ¿Qué es esto? Rose Gold Torre. Sí, es un parzalín. Píralo. Eso es para los aldeanos. Necesito comida, que me he quedado sin. ¿El qué? Comida. Vale. Como molan los huesecitos. Saltando. Mira, justo aquí había un... ¡Hala! Yo voy a coger. Toma, 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 toma. Hay comida, ¿eh? No, coge de todo. Hay comida aquí. Yo tengo, yo tengo. Ven aquí. Ven aquí. Cómeme la patata. Vale. Pues eso. El salto automático. Vamos a hacer todos lo mismo cada vez que nos equivoquemos. Sí. Bueno, ¿y de qué queréis hablar hoy? Porque en la mina todo el mundo sabe que hay que hablar de algo. Bueno, pues podríamos hablar de la pala de diamante. La original la tengo yo, ¿eh? La primera que hice la tengo yo. Sí. Sí. La vida es útil, ¿no? O sea, porque es bastante eficiente. A ver, pero yo os lo digo una cosa. ¿Tu canal te mojas o quieres mantener cosas aparte? ¿A qué te refieres? Es decir, ¿quieres hablar de Cataluña o no? ¡Uf! No. ¡Uf! A ver, se vienen temas picantes sobre todo porque a día de hoy... A día de hoy, ya, pero es que a día de hoy no ha ocurrido el referéndum. O sea, pero cuando se suba el vídeo, sí. Entonces, opinar ahora es un poco absurdo. ¿Cierto? Aquí no hay nada. Cuando subamos este vídeo de Cataluña, Cataluña ya lo es. ¿O sí? Igual. O es otro país. Igual. ¿Vosotros pensáis eso? Que igual cuando subamos el vídeo no... Ya es otro país. A ver, personalmente... No, 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 eh. ¿Queréis que nos mojemos? Nos mojamos, eh. Depende de lo que tal de Levi. Ah, ojo, ojo, a ver si nos va... Eh, chicos. ¿Qué es esto? Bloque de huesos. Ah, sí, esto es de la nueva versión. Bloque de huesos. ¿Qué tafa? Sí, sí, lo rompes, te dan huesos. Ah, te da polvo de huesos. ¡Qué bueno! Oye, es polvo de huesos gratis. Sí, lo han puesto nuevo. Lo que no sé... No sé si hay una Dungeon por aquí por eso o es que sale aleatorio. No, 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 es como si fuera un esqueleto. De una animal grande. Uh, pues mira. Pero no tiene forma de... ¡Anda, sí que tiene forma de esqueleto! O no. O me estoy flipando yo. O sea, estos son costillas, no fastidies. Mira eso. Venid aquí, estos son costillas. Madre mía, le han añadido... Sí, sí. Le han añadido... Le han añadido el metalore de Minecraft. Entonces había bestias gigantes en estos lugares. Claro. Puede ser. Madre mía, el lore de Minecraft es muy intenso ya, eh. Es que ha subido. Ahora ya está la pepita es de hierro. Bueno, a ver, estábamos hablando de algo. Sí, sí. Estábamos hablando de algo. Pero antes que nada quiero conocer vuestra opinión. Porque no me voy a mojar si vais a estar en contra mía. No, no creo. A ver, yo opino que todo el mundo tiene derecho a votar. Eso es lo primero. Sí, pero una cosa es votar algo normal. No, 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 espera. No ha acabado. Matar a alguien, ¿sabes? Yo opino que todo el mundo tiene derecho a votar. Pero legalmente. Exacto. Algo legal. Yo coincido. El problema es que, aunque se celebrara, el referéndum de por sí es ilegal. Entonces, si va... Voy a cerrar la ventana. Por los del bar de abajo. Entonces, el problema es que, si se celebrara, ¿quién iría a votar? Pues, obviamente, los independentistas. Los que no son independentistas, no irían. Entonces, claro, así ya la fuerza va a ser. Pues sí, bueno, hay gente que dice que sí. Pero, es decir, realmente te... Yo creo que habría miedo también. Porque realmente... Yo lo escuché... Bueno, el otro día escuché en varios programas de radio y tal que realmente había una discriminación masiva hacia los que estaban en contra del tema. Por supuestísimo. Pero lo peor es que no son ni mayoría. No son mayoría, pero son los que más gritan, los que más voz tienen. Por eso es lo del PP. El PP tiene mayoría de votos. Y todo el mundo dice, yo no he votado por el PP. Ha habido pucherazos, ¿no? Es que la mayoría de gente que vota al PP pues ni comenta en Twitter, ni grita, ni se queja. Simplemente no dice nada. Es que hay mucha gente. Realmente hay. Es decir, no sé. Es decir, ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Sabes? También... Aquí no hay nada más, hemos de centrar al esqueleto. Vamos a seguir... Se suben más al carro. No sé si habéis visto últimamente las noticias, pero se están subiendo más al carro, ¿sabes? ¿Cómo que...? Y también se están mezclando... Se están mezclando los conceptos. Se están confundiendo muchas cosas. Quiero decir... Ha pasado de ser quejarse porque... Quiero independizarme, quiero independizarme. A quejarme... Vamos a bajar solo un poco más, ¿eh? Bajamos un poco más de abajo. A quejarme... Pues eso, a quejarme por... Es decir, me quejo por no independizarme o me manifiesto, ya no solo quejarse, porque no es que sea negativo, sino que simplemente que... Pues eso. Que es una... Ese es el concepto, ¿no? Que empezaron con ese concepto y luego han pasado, han mezclado y ahora también se está discutiendo por el concepto de que simplemente que les dejen votar y ya está. Es decir, ahí se han mezclado cosas. Porque sí, hay gente que está en contra y prestado porque le dejen votar simplemente. Pero luego, los que querían sí la independencia... Yo no me siento en ningún bando. Yo solo creo que se tendría que votar legalmente, simplemente, y punto. Que no... Es verdad que no tienes que prohibir votar a la gente, pero también tiene que hacerse las cosas bien. Y ya está. Esa es mi opinión. Ah, no sé. Yo creo que... De hecho, yo creo que la votación no se debería hacer. Ni legal. O sea, no está en la Constitución, ergo, no se hace. Luego está lo de cambiar la Constitución y ya. Pero es que entonces se va a ir... Es que entonces detrás de Cataluña va el País Vasco y detrás del País Vasco va Galicia. Y detrás de Galicia va... Sí. Va quien va. Ya. Y entonces va a quedar una España cachos. Bien. Va a quedar Lepe. Lepe que es lo más español que hay. Va a quedar Lepe, Madrid y Tomelloso. Y esa es otra. Fel. Se lo dije a Josema el otro día. Josema decía por un grupo y tal... Estamos en la capa 11. Vamos a quedarnos por aquí. Josema decía el otro día en un grupo y tal... No, a mí todo lo que digan eso me da igual. A mí ya me da igual todo. Yo ya. Me da igual ahora. Pero cuando... Pero cuando la votación sea... Si quiere la Comunidad Valenciana unirse a los países catalanes... Porque... Porque el gobierno de ahora de la Comunidad Valenciana quiere... Quiere unirse. Le interesa la independencia y le interesa unirse. Sí. Entonces es eso. También pasa lo mismo con Baleares. Sí, exacto. Lo mismo. En Baleares pasa lo mismo. También las quieren. O sea, quieren toda esta parte. Y en Valencia también hay mucho... Mucho radical. Pero bueno, yo creo que de eso hay en todos lados también, ¿eh? ¿Qué capa estamos? Capa 11. Madre mía, la de dislikes... Hay en todos lados. La de dislikes que me va a caer. En el vídeo. La igual. Bueno, siempre puedes censurar esta parte del vídeo. Qué pereza. Aquí no lo censuramos. Voy a... Voy a compensar... Voy a compensar un poquito. No, 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 no. No puedo... Voy a compensar un poquito. ¿Sabéis qué es lo más bonito de violar a un bebé? ¿Cómo? ¿Sabéis qué es lo más bonito de violar a un bebé? Que le llegas al corazón. Ya está, ya... Ya está, ya hemos... Ya ha suplido. Y se ríe el otro, se ríe, ¿sabes? Es un chiste negro. Eh, un vídeo. Voy a leeros mi lista de chistes negros. Tengo una lista, ¿vale? O sea, tengo una lista. Es que no sé, no sé hasta qué punto se puede hacer eso en YouTube. Con la nueva... La nueva dinámica y tal. Tengo una lista que voy ampliando cada vez. Yo no eres... ¿Eh? Yo no eres family friendly. ¿Cómo que ya no eres family friendly? Sí, el contenido de la forma de gift friendly. Ah, pero... Para poder monetizar los vídeos. Pero... ¿Solo en ese vídeo o para siempre? No, no. Solo en ese vídeo. Ah, vale, bien. Vale, da igual. Por un vídeo. Por un vídeo me convenio. Por un vídeo me parece bien. Pues os leeré una lista que tengo de chistes negros. En plan, tengo una lista larguísima. Porque cada vez que me... Desde el año pasado o hace dos años cada vez que alguien me cuenta uno lo anoto. Pero cada vez que alguien me cuenta uno me da la mente bueno o que no me sello de memoria. Entonces tengo una lista de humor negro bastante fuerte. Y bastante amplia. Y estoy bastante orgulloso de ella. Pero... Hay pa' todos, ¿eh? De hecho... O sea, hay pa' todos. Para negros, para mujeres, para niños... O sea, hay pa' todos. Habéis encontrado algo útil. Solo hierro. Nada de na. Y ni creepers, ni rollo. Nada de na. La vecina de la lava. En la lava siempre... De cosas útiles. Eso no era una... Eso no era una... Eso no era una leyenda urbana ya. Lo de que habla de la lava parece. Tengo como... Con mucho dejancio. Sí. Se te corta un poco. Ah, no sé. Ah, hola, hola, hola. No sé. Me sale voz conectada. No, no. No, no. Solo lo que me pasaste tú. Jejeje. No, es muy bien. Ahora os cuento este vídeo. No se sube, ¿vale? Este vídeo... Este vídeo está tocando cosas muy... Muy sucias. Lo usaron... ¿Qué? ¿Dónde? Es mentira. Es un farol. Es que no sé dónde está Cel. ¿Dónde estás? No veo tu name tag. Estoy picando mucho. Mucho hierro. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es una mesa de encantamientos, ¿eh? Solo hay uno. Cuidado, cuidado. Qué triste. Sí, es que estoy... Me estoy poniendo cobblestone, ¿eh? Cobblestone. Cobblestone. ¿Reptor cobblestone, supongo? Y... Donde él la va, ¿sabes? 12. No, no. No quieres toda, no quieres toda, ¿no? Ah, sí. Se quita así, tranquila. Uy, orito. Pero ten cuidado, ¿eh? Sí, hombre. Tú tranquilo. Tranquilo, yo controlo. De bienes, es mucho nadando en lava. Qué va, qué va, qué va. Nada, pero se lo hay uno más, ¿eh? Poco... Poco me. Una muerte más que hace en este mundo. Será por muertes. Minecraft no tiene porque hay gente que juega offline y tal. Uh, vale, ya está. No ha pasado nada. Debería tener un este que fuera... Cuántas... Cuántos bloques se han picado en Minecraft desde su inicio. Cuántos jugadores han muerto. Cuántos mundos se han creado. Tendría que haber algo así. Yo sí. Seguro que... Yo sí tenía un juego rollo eso. O sea, rollo Minecraft o algo así. ¿Qué? Ya no es rollo Minecraft. No, había unas estadísticas mundiales, tío, de todo eso. Ya, ya. A mí también me gustan, o sea. No sé, lo acabarían borrando. No es por hacer publicidad porque no nos pagan ni nada, pero en Cubecraft, en Equars, sí que llevan, por ejemplo, un Equars en minijuego, llevan un... es de romper huevos, ¿no? Y de hacer victorias y tal, pero ahí llevan un conteo de los pasos que has caminado, los bloques que has roto, la gente que has matado y los bloques que has puesto. Equars, te refieres a ese servidor tan maravilloso cuya IP es... y la escribo. Resulta que sí que me han pagado a mí. Cubecraft. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya ves. Pedir el rango youtuber. Ahora soy un youtuber y tengo 300 subs. Pasas por... Después de este vídeo tendré mucho más. Pasas por mi canal. Ya ves, la gente se suscribía solo para darme dislike. Tú no pongas el título de Clipbait hablando de Cataluña y ya está. Ya ves, ya ves. Minando y hablando de independencia. Minando independientemente. Minando independientemente. Pero digo, es que pierde el sentido teniendo en cuenta que todo habrá ocurrido para cuando suba este vídeo. A no ser que suba este vídeo mañana. En plan... En plan, bueno, no vais a saber de qué va la cosa, pero... Que le dan los otros cinco episodios. Nada, lo que voy a hacer es dejarlo aquí. Este episodio termina aquí. Acaban de empezar y ya van por ahí. Vale. Lo dejamos justo aquí. Venga. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.